Muy buenas tardes comunidad, ¿qué tal estáis? Os voy a poner un audio porque hoy han estado machacando a la familia Flora en concreto pero Jorge Javier Vázquez se ha cebado y bastante con Olga Moreno Jorge Javier Vázquez ha vuelto de las vacaciones, ha vuelto, digamos, desatado, desatado bastante, ¿no? Entonces, para subir la audiencia, pues ya sabéis cuál es la táctica Machaque a la familia Flora en Moreno y así se sube la audiencia Vais a ver la barbaridad que ha dicho Jorge Javier Vázquez sobre Olga Moreno Pero no solamente han hablado sobre Olga Moreno, sino sobre Antonio David Flores y Rocío Flores Lo de esta tarde de Sálvame, personalmente, una opinión personal, me parece lamentable Mentira, Olga Moreno no habla porque está acojonada Total, al cual No habla porque además toda la versión que nos ha ofrecido siempre es un saco de mentiras Y es incapaz de sentarse en un plato de televisión para defender cualquiera de sus teorías Porque han sido mentiras, absurdas y ha despistado absolutamente siempre Y cada vez que ha escogido hacer una entrevista Cada vez que ha escogido hacer una entrevista, primero, lo ha hecho en un medio por escrito Léase la revista Semana, que no ha tenido ocasión de que se le replique Y cuando lo hizo aquí, a la salida de Supervivientes No, 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 primero que fue grabada y no lo hizo Escogió a sus colaboradores, lo cual puedo llegar a entenderlo Pero no escogió a ningún colaborador que pudiera cuestionar cualquiera de sus actuaciones Apareció Isabel Dabago, perdóname, pero que ella, escogiendo a los colaboradores Lo que hace es... Me aseguro, es que no es incómodo Dirigir el mensaje Vamos a ver, perdona, a ver, escogiendo a los colaboradores Que es una cosa que ha hecho mucha gente Lo que hace es que no sea una entrevista absolutamente libre Y en la que demuestras que tienes muchísimo miedo a las preguntas que te puedan llegar a hacer O sea que Olga Moreno Olga Moreno, perdona No habla, no habla Porque está acojonada Porque está acojonada por el ser Porque ve que la historia se repite Y que está a punto de volver a repetirse la historia Y porque fundamentalmente no es una mujer valiente Y porque se le ha pillado él muchísimas mentiras Jorge, es una reflexión ¿Cómo no va a tener miedo? Si ahora se sienta y cuenta Tendría que contar que todo lo que ha contado en 20 años es mentira Que todo da 180 grados la vuelta Entonces, ¿quién se va a comer ahora? Pero, perdón, ¿qué es lo que ha contado? Es superado, que se ve en otra cosa Que todo es mentira Ojalá 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 Olga Moreno no le tiene miedo al ser Le tiene miedo a Rocío Flores Cuidado No Pues porque se ha metido una relación Porque le teme mucho más a Rocío Flores que a su ex Es una rival Mucho más Porque Rocío Flores y ella han metido una relación En primer lugar ¿Quién se cree que Rocío Flores y Antonio David Se llevan al niño porque Olga se pone medallitas? Pero qué tonterías es esa cuando Olga ha estado con ese niño durante un montón de años Se lo llevan Pues que es su manera de actuar Como han actuado anteriormente también con Rocío Carrasco Porque, perdón la palabra Es un acto de jentuza Y hay un caso más Y llevártela Perdón Número 2 ¿Quién se cree estas palabras? De Marta Riesco Que dice que es que ella subió esas historias porque se lo pidió el restaurante Mentira Cuando a ti te invitan a generar un restaurante Te piden dos historias como mucho No 25 La subió Adicional a por Antonio David Y por Rocío Flores Para provocar a Olga Moreno Y punto número 3 ¿Dónde ha quedado ese cariño de Rocío Flores que nos ha vendido durante un año y medio Diciendo que Oa era su mamá? ¿Ahora dónde está ese cariño y esa? ¿Sabes dónde está? Pues ahora se lo tiene a la novia del papá A Marta Riesco Pero esta niña es una marioneta mayúscula Y no tiene ni sentimientos propios Ni tiene criterio propio Lo que dice papá Lo dice ella Y de esta parte Que tiene mucho más miedo A Rocío Flores Pero ¿Por qué? Porque el ser Es un ser Para la redundancia Absolutamente desfelestrado Que ya no cuenta con No tiene absolutamente ningún apoyo Pero sin embargo Rocío Flores Sí que tiene muchísima gente que le apoya Y entonces Olga Moreno Que es una cobarde Y una mentirosa Tiene miedo A medirse con alguien A medirse con alguien Que le puede Segar la hierba Pero hay un problema más con Rocío Flores Que es la hermana De la hija de Olga Moreno Y ya Independientemente de lo que sea público A nivel privado Te imaginas ¿Te imaginas Rocío Flores? No tiene muchísima más credibilidad Al testimonio de Rocío Flores Que al del ser Pero y La primera es su hermana La primera es su hermana Que se empiezan Rocío Flores Y el ser Con la misma mecánica Olga Moreno también tiene miedo De esa situación Porque saben de lo que sea un capaz de ser Y ya se lo está cubriendo Porque ya ha estado en ese camino Que ha ido Y se ha ido A todo Que la gente La primera es su hermana El señor El señor Por eso está acojonada De convertirse en una buena Y en una nueva victima del ser Pero ya sabe perfectamente Pero que no hablan por cobardía Y porque tiene miedo A sentarse en un plató Con una entrevista De verdad Voy a decir una cosa A mí personalmente Me parece fatal De la manera que hablan De Olga Moreno Y es más Dejando caer Algunas cosas Algunas insinuaciones Que están haciendo tan graves Como que a Olga Moreno Le puede pasar lo mismo Refiriéndose a Rocío Carrasco De la biogep vicaria Pero hombre Qué límites estamos llegando Lo primero que no está probado De que Antonio David Flores Haya ejercido Biogep vicaria Sobre Rocío Carrasco Es algo que no está probado A día de hoy Pues estas personas Que veis en Sálvame En las pantallas Diciendo que Olga Moreno No habla porque está acojonada Y encima todo diciendo Que Olga Moreno Tiene miedo a Rocío Flores ¿De qué va a tener miedo? Olga Moreno A Rocío Flores ¿De qué va a tener miedo? Me parece totalmente Vamos Lamentable Que se haga este tipo De afirmaciones Desde un programa De televisión Pero por favor ¿Dónde estamos llegando? No entiendo No entiendo a las personas Que A las personas Que defiendan Esto que vemos No lo entiendo No lo entiendo La verdad Las personas Que defiendan Este tipo de cosas En una televisión Machacando mediáticamente A una familia Vosotros Por favor Dejadme Vuestra opinión Vuestros comentarios A ver Qué opináis Porque yo no lo entiendo Por favor Deja tu like Como siempre Si es la primera vez Que estás en este canal Te invito A suscribirte Y nos vemos En próximos vídeos Un saludo